¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los carcos de HunterxHunter duran exactamente lo necesario para cumplir con el objetivo y hacernos sentir que estamos avanzando, no solo en una, sino en varias direcciones. ¡Sí! La búsqueda de Gon para cobrarle la pensión alimenticia a su padre es, a simple vista, el objetivo principal. Pero en este universo no todo gira en torno al protagonista. Lo ponemos entre comillas por un punto que mencionaremos más adelante. Aquí todos tienen algo interesante que ofrecer más allá de su relación con Gon. De forma que, cuando entramos a un arco en el que otro toma el protagonismo, se siente muy natural. Sabes que sigues viendo la misma historia y no te da la sensación de que entraste a alguna especie de spin-off o relleno de Naruto. Peleas memorables. Lo que más nos llama la atención es que no todas las peleas son ni pretenden ser del mismo nivel. Es decir, que no todas acaban con media ciudad. Por ende, el nivel de destrozos no es directamente proporcional con la epicidad de la pelea, como pasa con muchos Xionens. En estas, se toman un montón de factores en cuenta. El estado mental del personaje, sus capacidades, dónde se encuentran, sus objetivos para ese momento, etc. Verdaderamente se sienten como conflictos reales con mucho contexto. Entonces, podemos percibirlas como algo que sí está sucediendo y que tiene una razón de ser. Y no como un montón de poderes siendo lanzados al azar para ver si alguno da al blanco. Los protagonistas. ¡Sí! ¡En plural! Aunque en el primer capítulo, la sinopsis y en todos los pósters, se nos presenta a Gon como protagonista, el fandom está muy consciente de que Hunter x Hunter no sigue solo su viaje, sino como los caminos de cinco jóvenes se unen en diferentes puntos para vivir aventuras sin igual. Veremos que la historia comienza con un carismático niño en la Isla Ballena, pero por aquí tenemos la teoría de que si hubiera, por ejemplo, comenzado con Killua, Kurapika, Leorio o Hisoka, el resultado no sería tan diferente. ¿Por qué? Porque todos aquí tienen sus propios objetivos. Gon quiere denunciar a su padre con el tribunal de menores, Kurapika es el Sasuke original, así que quiere vengar a su clan, Leorio quiere estudiar medicina en la UCB, Hisoka quiere matar personas mientras hace poses raras y comentarios cuestionables, y Killua, pues él solo está aburrido. Todos tienen algo que ofrecer, y aunque algunos se lleven más atención que otros, a lo largo de toda la serie queda bastante claro que ellos son mucho más que un apoyo. ¡Y sí! Sí, incluimos a Hisoka porque hay muchos puntos, incluido una teoría sobre las fechas de nacimiento, que no vamos a explicar aquí, donde se nos da a entender que él efectivamente forma parte del grupito de protagonistas. Presenta uno de los mejores arcos argumentales en toda la industria del anime. ¡Sí! ¡Llegó el momento de hablar del arco de las hormigas quimera! Porque, honestamente, para ese punto en la serie, la aventura sigue por un camino y a un ritmo al que nos acostumbramos. Claro, para que después nos introduzcan a algo completamente distinto. Un punto en el que todo adopta un nuevo rumbo que va cada vez más profundo, tenso, denso y oscuro. ¿Hubo un momento en el que nos preguntamos ¿Esta es la misma serie sobre un niño que pelea con una caña de pescar? Eso muestra una capacidad de adaptación increíble por parte de la obra, puesto que no temen a ir cada vez más allá. Mientras más nos adentramos en el mundo de los cazadores, surgen nuevos desafíos, como es el caso de este arco, donde se nos presenta una situación que realmente amenaza la vida de la humanidad y que da para muchas reflexiones que él, lamentablemente, no podemos tratar en este video, ya que el punto no es darles spoilers, sino que puedan disfrutar de este anime de la misma forma que lo hicimos nosotros. Hunter x Hunter trata temas sumamente complejos, de una forma natural, nada pretenciosa y que no busca que te saques una tesis en filosofía, ni dárselas de muy intelectual, sino que simplemente plantea una situación, profundice en ella y nos muestra un lado de la moneda, para que luego nos demos cuenta de que hay mucho más allá. Finalmente, el punto número 5 dejará un inmenso vacío en sus corazones, que crecerá como un tumor año tras año, mientras pierden las esperanzas de que salga una nueva temporada. Sin más, esperamos que disfrutaran de este video. Sabemos que es diferente a lo que solemos publicar, pero no olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea, compártelo con tus amigos, ¡SUSCRIBETE! Y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los latazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y ¡Nos vemos!